¡Suscríbete al canal! El 9 de diciembre, Networking de Ocio, un evento para mujeres, para el aniversario de la revista Ocio. Y el 9 de marzo, el 9 de diciembre, el tradicional empresario del año. Muy esperado. Sí, el evento pionero en ese tipo de eventos, justamente desde 1998, que punto a punto entrega estos premios. Así que eso es para el 9 de diciembre. Bueno, pasan agendando, son los nuevos eventos de Ocio y de punto a punto. Y nosotros nos metemos ya mismo en el dato económico y empezar a hablar de, para ver cómo están las distintas industrias de economía. Con eso también vamos a estar con José. Pero antes lo voy a presentar a Pablo Guigui, lo dije bien al apellido, está correcto. Presidente de Cluster Technology de Córdoba, bienvenido y buenas noches. Hola Coti, buenas noches. Gracias por invitar. Un poco para ver cómo está el panorama hoy en día, después también de un tiempo de pandemia importante, el panorama de las empresas tecnológicas en Córdoba, si está en el mismo estadio que el resto de las industrias, o le ha ido un poquito mejor durante este tiempo de pandemia. A ver, la verdad es que nuestro sector, en un escenario tan complicado que nos enfrentó la pandemia a la economía en general, nosotros no nos podemos quejar, diría yo. Hemos seguido trabajando. De hecho, en algunos casos, la pandemia vino a acelerar procesos, procesos de transformación digital, de incorporación y utilización de tecnología por parte de muchos otros sectores. Así que en ese sentido, a diferencia de otros, que el golpe fue más duro, para nosotros la verdad que no se sintió de esa manera. Pablo, el sector, el clúster, digamos, tiene un referente que es el clúster Córdoba Technology, y como clúster, en el año 2001, tuvieron un hito con la conformación, con la llegada de multinacionales, están cumpliendo 20 años de ese hito. ¿Cómo es la foto de este momento? Y si querés, un poco cómo ha sido esa película, ¿no? Porque ha sido, creo, uno de los sectores que, año a año, viene creciendo a pesar de las crisis internas, ¿no? Es así, José. A ver, el clúster nace en el año 2001 con 10 empresas. 10 empresas se juntan y conforman el Córdoba Technology Clúster. En aquel momento empleaban 500 personas. Y hoy, 20 años después, el clúster es un entramado de 340 empresas aproximadamente. Empresas e instituciones, porque el clúster, no olvidemos que también asocia y vincula a la academia a través de las universidades que tienen carreras tecnológicas, de los institutos de formación, terciarios. Y de consultoras y otras empresas que, sin ser necesariamente tecnológicas, de alguna manera contribuyen a la cadena de valor, al ecosistema de la tecnología. Pero hoy, aquel número de 10 empresas y 500 recursos humanos se transforma en 340 empresas en toda la provincia y alrededor de 15.000 recursos humanos. Con lo cual, el crecimiento ha sido muy sostenido, muy marcado. Y retomando lo que me consultaba Cotia antes, si bien nuestro sector no ha estado golpeado como otros en pandemia, sí se empiezan a observar algunos indicadores que son para prestarle atención. Sobre todo en el freno en ese crecimiento sostenido que se viene marcando desde hace tanto tiempo. ¿Después de la pandemia empezó a notarse estos indicadores? Sí, sí, fue muy notable. Después del 2020, digamos. Nosotros tenemos el monitor estadístico que llevamos adelante desde el clúster hace varios años y veníamos registrando un crecimiento de facturación aproximadamente entre un 12 y un 12% anual en dólares, medido en dólares, y de empleo un poco más que eso, alrededor de un 17%. Y esta última medición que cerramos primer semestre de 2020, 2021, perdón, marcó un freno en ese crecimiento, directamente un freno, incluso con algún puntito hacia abajo. En las exportaciones es otro indicador que está cayendo, que no es un fenómeno de Córdoba. Ahora salió un informe a nivel nacional que coincide mucho, alrededor de un 8% la caída en el último año de las exportaciones. Ese informe es de servicios basados en el conocimiento, no solo de software, que es lo que nosotros medimos desde el clúster. ¿Coincide con Panorama Mundial también o es solamente Panorama Nacional? No, todo lo contrario. En el Panorama Mundial, la participación de los servicios basados en el conocimiento ha marcado un crecimiento muy marcado en el último año. De hecho, creció casi un 1% a nivel mundial, llegando a un 11% de la participación en todo el comercio internacional, que fue un récord para el sector. Y sin embargo, Argentina es uno de los pocos países, si no el único, que cae. Pablo, y cuando miran esos datos, ¿qué diagnóstico en términos de cuáles son las causas que están traccionando ese freno que no es una ralentización del crecimiento? Mira, siempre esos datos hay que analizarlos desde múltiples causales. Pero si uno tiene que resumirlo, yo diría que hay un cuello de botella, que ya eso sí lo veníamos marcando desde hace tiempo, en recursos humanos. Se ha llegado a un cuello de botella en el cual no hay más recursos humanos para contratar. Se trabajan algunos programas junto con el gobierno, la nación tiene alguno, Argentina programa, la provincia con el clúster lanzó el año pasado el programa CLIP, que ahora se ha reconvirtiado en pil nuevas tecnologías. Y esto ayuda de alguna manera a paliar un poco, pero forma recursos juniors, y hay una enorme demanda de recursos de otros seniority, de nivel semi-senior, y no hay. Hay una tasa tremenda. ¿Y cómo se sale de eso, Pablo? Porque recuerdo que desde hace mucho tiempo el clúster es una de las entidades que más viene pregonando esto de que no crece en parte porque no tiene recursos humanos. ¿Cuál es la solución? Porque ya le han buscado la vuelta por todos lados. Se sale, creo yo, Diego, pensando a mediano y largo plazo, que no siempre es tan fácil en nuestro país. Estamos siempre viendo la solución muy, muy de corto plazo, porque la coyuntura nos lleva a eso. Pero yo creo que se sale trabajando fuertemente en la educación. Hay que enseñar tecnología a los chicos desde la escuela primaria para generar más vocaciones, para que más chicos a la hora de elegir qué estudiar se inclinen por carreras tecnológicas, que tienen una salida laboral asegurada, con empleo genuino, de buena calidad, bien remunerado. Y vos me preguntabas, Coti, ¿por qué? ¿Qué genera esto? Yo creo que el otro gran factor es la brecha cambiaria. Es la macroeconomía, en particular la brecha cambiaria, que afecta muy fuertemente. Se está dando un fenómeno de salida de recursos de los más calificados al trabajo freelance. ¿Por qué? Porque una empresa que factura al exterior, que exporta sus servicios, le liquidan su facturación a 100 pesos, en pesos, y tiene que competir contra la posibilidad de que el mismo equipo de trabajo trabaje freelance y cobren dólares y afuera. Entonces, realmente se hace muy difícil competir en ese escenario. Y eso yo creo que está afectando seriamente. O sea, que la disputa de los recursos humanos que muchas veces pasaba entre empresas, pero quedaba en Córdoba, hoy estás perdiendo con empresas de afuera que contratan a chicos y pagan el dólar. Absolutamente. La pandemia masificó el trabajo remoto. Si bien en nuestro sector era una modalidad que se venía utilizando, se masificó. Por un lado, facilita también a las empresas de Córdoba que puedan tomar personal de cualquier punto del país e incluso de afuera. Pero por otro lado, expone a la competencia y fundamentalmente desde el exterior, donde las ofertas que pueden hacer son totalmente distintas. Así que es un escenario complejo. ¿Y a las empresas les pasa lo mismo? Digo, como industria tecnológica, ¿les cuesta competir en el mundo por el posicionamiento que tienen y por la diferencia cambiaria que existe con el resto del mundo? ¿Cuesta? Cuesta, cuesta competir, sin duda, porque todo ese escenario te dificulta la competencia porque, de nuevo, si yo algo que puedo facturar 10 me lo liquidan en pesos, pero el mismo equipo de trabajo lo puede facturar a 10 y cobrarlo en dólares afuera, o incluso a 8 y sigue haciendo negocio y hace negocio el cliente y hace negocio el que pone su trabajo, es muy complejo, muy complejo para las empresas. ¿Tienen estudiado cuál es la cantidad de recursos que faltan en Córdoba o que la industria, los socios de la industria podrían absorber? Nosotros en el monitor estadístico medimos demanda insatisfecha de recursos, lo tenemos medido en 3.500 puestos de trabajo en la última medición, 3.500 puestos que se podrían contratar si estuvieran disponibles. ¿Hoy mismo se podrían contratar? Hoy mismo se podrían contratar, a nivel nacional ese número está arriba de 15.000 puestos de trabajo. Está relevado también a nivel nacional. Pero son puestos calificados, no puestos junios. En general son puestos calificados, se busca de semi-senior para arriba, semi-senior y senior, que son los que tienen más posibilidades de irse al trabajo freelance también, ¿no? Entonces el escenario es difícil. ¿Y ustedes qué han logrado en el Cluster ese triángulo de conexión entre el Estado, la academia y las empresas tecnológicas? ¿Le ven alguna posible solución a futuro, digamos? Mirá, nosotros desde el Cluster, como vos decís, trabajamos mucho con la academia, con la Universidad Nacional, con FAMAF, tenemos el nodo de inteligencia artificial, hemos estado el otro día en una jornada de trabajo planificando la actividad del nodo, estamos pensando en una carrera de grado en ciencia de datos, hoy tenemos una diplomatura. Algo que se acerque más a la salida momentánea y real, digamos. A la inmediata, pero todo eso son paliativos. La solución de fondo hay que pensarla a 10 o 15 años, y es trabajar fuerte en la escuela primaria y secundaria. Es muy difícil que un chico a la hora de elegir qué estudiar elija algo que no conoce. Y si no le enseñamos tecnología, si no lo acercamos a la producción, porque todos son consumidores de tecnología, pero si no lo acercamos a la producción de la tecnología, a mostrarle cómo eso mismo que consumen lo pueden generar y desarrollar, es muy difícil que opten por estudiar una carrera. Sigue existiendo esta idea equivocada de que la tecnología es para algunos pocos que se trabaja encerrado en una oficina y es para NARC, y la verdad que nada más lejos que eso. Ahora Pablo, esa discusión, ese debate, plantear, incorporar la currícula para que se dé tecnología desde el primario. ¿Está en la agenda de algún estamento de la política a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal, o por ahí aparecen esos parches que decís vos y no mucho más? Yo no lo veo en agenda con acciones concretas de mediano y largo plazo. Sí existe la conciencia de que esto es un problema y hay que trabajarlo. Córdoba, la provincia, tiene el programa de las escuelas proa, que la verdad que es para sacarse el sombrero, es un programa que vienen de otras provincias a verlo y a tratar de replicarlo, que es un secundario con orientación en tecnología. Ah, bien. Y se siguen construyendo algunas escuelas proa en toda la provincia y la verdad que ese programa es muy bueno. Pero lo que pasa es que es muy complejo el escenario, porque después tenés un problema de falta de docentes. Porque el docente que puede enseñar programación también puede programar. ¿Y por qué iría a trabajar por un sueldo de docente si puede cobrar tres o cuatro veces trabajando como programador? Tiene que tener una vocación muy fuerte. Y si vos querés plantear que el docente de programación tiene que cobrar más porque el mercado así lo indica, no es una discusión que se pueda dar. Y en el panorama, por ejemplo, universitario, recién decías que no solamente son las carreras propiamente tecnológicas, sino que hay otras carreras también que nutren al ecosistema. ¿Esto se está viendo, digamos, que el resto de las carreras tengan esta conciencia de nutrir a la industria tecnológica? Yo creo que sí, a nivel académico sí. Hay claridad en ese sentido. Lo que pasa es que la matrícula no crece. Por eso yo insisto tanto en que lo que hay que trabajar es en la escuela primaria y secundaria para generar vocaciones, para que cuando llegue la hora de elegir qué estudiar, los chicos se inclinen por estas carreras. Acá estamos saturados de profesiones tradicionales, de contadores, abogados, médicos... Hoy siguen eligiendo las mismas. Y hoy siguen eligiendo las mismas. Y está todo bien con esas carreras, pero tenemos que pensar en qué queremos ser como país. Y si pregonamos que queremos que Argentina se posicione como un productor de tecnología, como un exportador de servicios basados en el conocimiento, bueno, tenemos que formar gente porque es el único insumo que requiere esa industria. Mirando más allá del tema de recursos humanos, ¿cómo está el frente de internacionalización de las empresas de SOF en Córdoba? Que es uno de los ejes de trabajo, ¿no? De Cluster. Que tengan presencia... Sí, sí. De hecho, nosotros tenemos un programa de apoyo a la internacionalización que llevamos adelante en conjunto con ProCórdoba. Y nosotros, la verdad, desde Cluster empujamos y empujamos mucho, pero, de nuevo, la macro, la coyuntura, a veces no ayuda. Se hace complejo. La contrapartida de eso es que tenemos un enorme capital humano, una enorme capacidad de generar emprendimientos y de salir al mundo con esas startups y empresas tecnológicas. Así que yo creo que hay que seguir trabajando porque el camino no hay duda, que es eso, ¿no? Pablo Iggy, muchísimas gracias por compartir esta noche aquí con nosotros, por plantearnos un panorama que lo conocemos, pero está bueno en detalles, cada vez ir más profundo a ver si el cambio también lo vamos realizando entre todos. Bueno, buenas noches a vos, Diego. Buenas noches, José. Buenas noches, Cotín. Buenas noches, Cotín. Y muchas gracias de nuevo, Pablo. Bueno, nosotros nos encontramos con ustedes el próximo lunes aquí en la redacción abierta de Diario Perfil y Revista Punto a Punto. Pero quédense también el resto de los días porque a las 9 de la noche siguen abriéndose otras redacciones para que ustedes puedan compartir la realidad del día a día. Esto es con el Diario del Lunes y nosotros nos vemos el próximo lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!